bueno amigos un videito rápido de cómo hornear en un horno de gaveta pues lo primero que debemos de hacer es obviamente prender el horno así despacito no abrir la llave de paso de gas de golpe poco a poquito ahí se va a ir prendiendo una flauta y poco a poco van a aprender las otras pueden soplar tantito para que prendan las cuatro flautas y vamos a dejar calentar el horno a 200 grados este horno ya no tiene termómetro pero ahorita le voy a estar mostrando uno que sí tiene para que vean cuando ya alcanza los 200 grados este es el punto adecuado para empezar a hornear nuestro pan bueno vámonos bueno amigos aquí les muestro ya un termómetro funcional ahí es donde está el horno de gaveta 200 grados a esto es lo que les decía que debe de marcar sus termómetros para que puedan hornear todos sus panes y no se les vaya a quemar hasta el horno de gaveta nada más que este es de seis charolas bueno amigos ya alcanzado los 200 grados pues vamos a empezar a hornear vamos a poner a poner en práctica el horno con esta charola de cuernitos ahí va les voy a mostrar desde el inicio hasta el final del horneado de esos de estos cuernitos para que vean cómo se debe de hornear correctamente en el horno de gaveta este es un horno de gaveta de cuatro charolas vamos a cerrar el horno y dejamos hornear aproximadamente por unos cinco minutitos y empezamos a dar vueltas porque si no se nos va a empezar a quemar de un solo lado bueno nos vemos en unos cinco minutitos bueno amigos ya pasaron cinco minutitos observamos que empiezan a agarrar color nuestro pancito así como están viendo ustedes y le vamos a dar la primer vuelta así para que se nos cosa parejito lo volvemos a meter al horno volvemos a cerrar tratamos de no estar abriendo y cerrando mucho las puertas para que no se nos baje mucho el calor del horno y nos cosa más parejito así como observan ustedes en todas nuestras charolitas si estamos cociendo muchos más panes pues a todos les vamos a dar vueltecita en cierto determinado tiempo volvemos a cerrar y seguimos horneando otros cinco minutos a diez minutitos y le volvemos a dar vuelta vamos bueno amigos otros cinco minutos más y como van a observar ya va agarrando más color nuestros cuernitos vean nada más y le vamos a dar otra vuelta así como estamos observando ustedes a todas nuestras charolas que tengamos dentro del horno y volvemos a cerrar para que no se nos enfríe a todas y cada una de ellas cuidando que no se nos vaya a quemar si vemos que algún pan se empieza a cocer mucho de una orillita pues lo retiramos y seguimos horneando el resto del pan que se encuentra en la charola cerramos y nos vemos ahora sí los últimos cinco minutitos le va a llevar un total de 15 minutos a cada una de las charolas y ya regresamos para que vean el resultado final de los panes vamos dos minutos más no fueron cinco sino dos minutos más y listo ya tenemos nuestra primera charola horneada como nos damos cuenta de que ya está bien horneado nuestro pan pues miramos el color que tiene arriba y también el color de abajo vean nada más a esto se le llama piso del pan y listo ya lo vamos a sacar y lo vamos a colocar ya en nuestro espiguero o en algún lugar que tengamos en nuestra casa y así lo vamos a hacer con todas nuestras charolitas y listo eso es todo vámonos